Belinda revela con Cristian Odal, que es la ganadora del premio Trendy Gear del año. Hola a todas y a todos, yo soy Karoto, en el terreno profesional y también en el amor, Belinda y Cristian están triunfando más que nunca. La feliz pareja iniciaría este 2020, con base en sorpresas y muchos éxitos, aunque eso sí, tristemente, con una que otra despedida. Belinda es ganadora del premio Trendy Gear del año en los Socialiteen Awards 2020, los cuales son organizados por la revista Socialiteen. Otros ganadores de dichos premios son J Balvin, Dana Paola, Esther Expósito, Barba de Regil, Luisito Comunica, Kimberly Loaiza, entre otros más influencers. Como sabemos, Belinda siempre se ha caracterizado por su gusto por la moda, así como su estilo único, y por imponer tendencias. La famosa es conocida por vestirse con marcas de sus diseñadores favoritos y sumamente prestigiosos. Es a través de cualquier proyecto en el cual llega a participar a lo largo de su trayectoria musical. Belinda se ha conseguido dejar con la boca abierta a más de un fanático, con los looks que luce algunas ocasiones. Belinda tiene bien merecido su premio como Trendy Girl, pues es una artista que siempre va imponiendo moda. Belinda es una de las estrellas más famosas de todo México y de toda Latinoamérica. La última canción que estrenaría, Una Mamacita, con el colombiano Nacho y el dúo holandés de música electrónica, Shoutic, realmente la ha estado rompiendo. Por otro lado, a través de stories de Instagram, la cantante ha compartido momentos sumamente divertidos y muy tiernos, al lado de su nueva familia y de Cristian Odal. Por otra parte, también ha compartido portadas de revistas que ha protagonizado, entre ellas de la revista Bad Hombre, con fotos tomadas con su fotógrafo, Alex Córdoba. Escribiría así el fotógrafo, Finalmente mis manos, al compartir un video donde se le ve pasando las páginas de la revista y mostrando los impresionantes looks que Belinda luciría para la sesión de fotos de Bad Hombre. Sin lugar a dudas, Belinda celebra triunfos con Cristian, y los éxitos que tiene, los celebran a no más poder, ya que el famoso cantante también ha sido nominado a otros premios, exactamente a los premios Lo Nuestro, edición 2021. Exactamente 5 de ellos, una noticia que ha causado gran alegría y orgullo entre cada fanático suyo. Nodal tiene nominaciones en los premios Lo Nuestro 2021, en las siguientes categorías. Artista premio Lo Nuestro, del Año, Álbum del Año, Artista del Año, Regional Mexicano, Canción del Año, en Regional Mexicano, Canción de Marachi y Ranchera del Año, en Regional Mexicano, y Álbum del Año, en Regional Mexicano. La gala de los premios Lo Nuestro 2021 tendrá lugar el próximo 18 de febrero, y los fanáticos pueden votar hasta este 25 de enero, así que esperas, ve a votar de una vez para ver a Cristian Nodal lograr más triunfos. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu reacción aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.